Hola que tal amigos de Tik Tok, soy Gustavo Cota, vocalista de Tiranos del Norte En esta ocasión voy a hacer este video para defender un poco de los ataques que tuve en el video que se viralizó en con Zagar desde el bar porque me hicieron segunda en Hasta la Mil Amarga, en un pedazo donde no lo lleva y pues este, no me molesté, es un programa de comedia, es un programa de cura donde puedes tocar la música norteña en serio, pero a la hora de estar alternando con el anfitrión pues puedes decir cosas, puedes bromear y todo eso y fue lo que yo hice, cuando canto en vivo jamás en la vida cuando mis compañeros se equivocan o cuando me equivoco yo, volteo a mirarlos simplemente voy de frente, sin pensar en lo que está pasando ellos tienen que solucionar su problema, ellos mismos por si solos, entonces este, también recibí ahí unos unas críticas de niños que están aprendiendo a ser músicos y que le quieren contar algo a una persona de 36 años dentro, casi 37 dentro de esta carrera, ¿no? que ya no canto, que se me fue la voz esta era la segunda ocasión que cantaba Hasta la Mil Amarga ya estaba cansado, venía de un de un trajín de de trabajo, bastante fuerte y que no alcanzó las notas, que se me que se me va el aire eso nos sucede a todos en algún momento, era la segunda vez que la cantaba y que nos equivocamos en la canción no, para su información no nos equivocamos La Mil Amarga la cantamos de forma diferente y aquí la voy a aquí la voy a explicar a como la cantamos en vivo ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú te marchiaras? ¿Qué sería de mi vida amorcito de mi alma? Yo te juro que todo para mí terminaba aquí es donde dicen que está error se me enchinasta el cuervo nada más de pensarlo no es error para los que saben de música que obviamente no fue los que me criticaron están viendo que con la voz estoy anunciando que voy a ir de la bemol me voy a cambiar antes a mi bemol se me enchina hasta el cuerpo entonces si no detectaron eso yo creo que no tienen que hacer nada dentro de la música saludos a todos buenas tardes gracias por ver el video